Hoy, en Te lo cuento en un flash, inaugurándolo en 1980, presenta a Rose, la chistela, una veterana con una gran misión. El líder de un grupo aparentemente eterno de malvados que conducen una autocaravana y se aprovechan de aquellos con problemas telepáticos o poderes psíquicos. O por supuesto, lo que conocemos como el resplandor. Luego vemos al traumatizado Danny, discutiendo las consecuencias de los horribles eventos en el Hotel Overlook, con Dick Halloran, quien naturalmente se revela como un fantasma cuando la madre de Danny, Wendy, aparece. Danny también está siendo víctima de esa mujer fantasma malévola de la habitación 237. Vaya, la vieja desnuda del baño. Hostia, esa imagen la tendrá en la mente toda su vida. Pero aquí es bastante menos aterradora y tiene un aspecto mucho más FX. Ella también aparece en 2011, cuando nos acercamos a la difícil situación épica del viejo alcohólico Danny. Ahora Dan intenta reconstruir su vida escapando a la pequeña ciudad de New Hampshire y ahí afortunadamente conoce a Bill Freeman, un personaje de tipo Stephen King que es bastante amable pero un poco vago y realmente solo está allí para hacer que la trama funcione. Con un trabajo en un hogar de ancianos donde su remanente brillante poder proporciona la comodidad final crucial para los moribundos. Así se convierte en el doctor sueño. Entonces Dan se encuentra con la Evanescence Abra Stone y es su espectacular regalo el brillo más brillante jamás visto que reavive los demonios de Danny y lo convoca a una batalla por el alma de Abra Stone. Años más tarde se da cuenta de la extremadamente poderosa que es la adolescente Abra Stone quien le advierte sobre el acercamiento de Rose, la hechistera y sus adictos seguidores. Pero antes nos conducen a una serie de elaborados pero extrañamente menos que recreaciones aterradoras de tropos clave de la película El Resplandor y esas puertas cerradas por el fallecido padre de Dan, Jack, originalmente interpretado por Jack Nicholson. Por supuesto que es demasiado viejo y demasiado rico como para aparecer en un cameo. Y ahora sí, llega la batalla final y volvemos a ver a esos antiguos fantasmas que Danny Torrance vio de pequeño. Mi valoración de Doctor Sueño es de un 7 sobre 10. Creativamente Doctor Sueño logró infundir lo mejor de su novela adaptada y su característica anterior, pero embelleció las peores técnicas al transmitir la trama. Psicológicamente estimulante sin instalar temor, extrasensorial sin probar los sentidos y brillando débilmente entre las adaptaciones sobrenaturales de King. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.